oiga buenos días familia a nuestro motivador y los herreras que el día de hoy tiene una plática muy constructiva para todos nosotros pero recuerde que las pláticas de ellos herrera tienen una condición debemos de ponerlas en práctica si no no van a funcionar ellos buenos días cómo estás estimado don cheto muy bien amigos cómo están ustedes en americana muy bien está de acuerdo con la condición que pusimos me parece pero perfecto porque no nada más estamos viendo cada miércoles no 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 hay que ponerlo en práctica para generar resultados auténticos exactamente y generales esos estados y que las cosas se vayan dando oiga oiga ellos el día de hoy de qué se trata la plática que vamos a tener vamos a hablar de metas de objetivos y de cómo lograr metas y objetivos paulatinos para ir logrando avances en nuestra vida cotidiana y si le parece en los últimos miércoles de cada mes yo propongo que trabajemos un tema específico y que le vayamos al seguimiento durante todo el mes pues para que estas conversaciones que tenemos cada semana don cheto pues dejen de ser hay que bonito habla el mexicano el paisano helio y si se conviertan en en qué aprendí que pude poner en práctica y cómo mejore mi vida como me gusta mucho o sea que ya vamos a enfocarnos en un tema y desarrollarlo las cuatro este veces que platicamos con usted en el mes le gusta le cuachalanga mucho decimos en los ranchos y así la gente va a poder agarrarse de un de un mismo barco todo el mes a lo mejor podemos abrir ahí un canal de comunicación por redes sociales o algo para que si hay dudas o algo la gente nos escriba la mente y la podamos apoyar y ayudar a lograr sus metas nos hagas a ver ahora después entonces el día de hoy vamos a hablar de las metas vamos a hablar de metas don cheto dice por ahí que no existe no existe un viento favorable si el barco no sabe para dónde va imagínense que se sube que se compró su un barco y se avienta usted al mar y entonces está toda madre pero pero a qué puerto va a llegar si usted no tiene un rumbo no tiene un específico rumbo todo su esfuerzo todo su trabajo se va a consumir pero no va a lograr absolutamente nada así hay mucha gente que yo conozco con chetos todos los días se levantan trabajan como burros se cansan se esfuerzan pero no llegan a ningún lado porque no sabían a dónde llegar ahora de cuenta de un cierto que se levante y corre 10 kilómetros todos los días pero en la cubierta de un barco y el barco nunca se ha movido entonces se gastó mucho se esforzó mucho pero no llegó a ningún lugar a ningún lugar llegue debemos de saber entonces hacia dónde nos dirigimos hacia dónde queremos llegar imagínense usted con cierto que nuestro cerebro es como un taxista y entonces usted se sube al taxi y el taxista le dice a dónde lo llevo y usted le dice o no sé o a ver este adivine o pues vaya alejando y en el camino vemos así funciona muchas personas o mejor dicho así no funcionan muchas personas a nuestro cerebro todos que sigue exactamente qué queremos para cuando lo tenemos donde lo queremos y entonces nuestro cerebro empieza a cambiar de manera creativa y productiva para convertir nuestros planes en realidad oiga ellos y hay algunos algunos pasos para para que nos va a enseñar o de cómo está entonces la cosa saber saber a saber hacia dónde vamos saber qué lo que a dónde queremos llegar eso es lo principal lo primordial el día de hoy y la metodología de hecho la comparto en el libro de alcanza tus sueños pero el día de hoy vamos a compartirlo lo primero el número uno es tener muy claro qué queremos definir clara y específicamente qué queremos lograr clara y específicamente bien las personas de repente no sabemos sus seres cuando le preguntamos a alguien cuál es tu meta en la vida se contestan cosas como mi meta es ser feliz y quiere ser feliz o te dice mi meta es tener mucho dinero a muy bien oye y cuánto es mucho dinero a no es que mi meta es vivir cómodamente con amarrate almohadas por todos lados o como le andemos para vivir cómodamente que es cómodamente exacto y define qué quieres para cuando lo quieres oye tu meta es un coche o una troca perfecto dime qué coche de qué color qué marca qué modelo cuántas llantas con cuánto equipo tu meta es una casa perfecto dime en qué ciudad de qué municipio este de cuántos metros cuadrados de cuántos pies este tu meta es un viaje dime a qué ciudad cuánto tiempo con qué presupuesto si no definimos exactamente a dónde queremos ir difícilmente vamos a llegar pero si nos vamos a alcanzar si vamos a trabajar si vamos a gastar tiempo dinero y esfuerzo y nos vamos a frustrar muchísimo mucho eso me gusta mucho hay que definir a lo que queremos y ser específico y tener a detalle eso que queremos no nomás a la brava me gustó mucho que dijo yo quiero ser feliz ok y define felicidad para ti que ser feliz para ti exacto ok no pues yo mi sueño es tener una casa grande o ok dónde la quieres en qué en qué ciudad en qué barrio que es grande para ti de tres recámaras de cinco de diez de cinco hectáreas definir exactamente qué es lo que se quiere y ese va a ser como el primer paso así es el segundo paso definir para cuando lo quieres porque no es lo mismo estrenar una troca del dos mil diecisiete que estrenar una troca del dos mil diecisiete en el dos mil cuarenta y cuatro verdad entonces cuando quieres lograr lo que quieres lograr y a mí me gusta mucho este ejemplo de las aplicaciones hoy de los taxis donde tú le dices al geolocalizador dónde estás y dónde quieres llegar y el aparatito te marca una ruta bien clara hasta le puedes programar que te hable la lola y te dice dale vuelta a la pala izquierda y le vuelta por la derecha está toda madre nada más que somos tan burros de repente y tan duros de cabeza que estamos viendo que la instrucción nos dice dale vuelta para la derecha y empezamos no se me hace que mejor para la izquierda y se equivocó esta si no definimos a dónde vamos no hay manera de llegar número dos qué camino vamos a seguir por dónde nos vamos a ir y hacerle caso a los que saben ya estableciste un rumbo y ya hay una aplicación que te está llevando pues no seas necio disciplínate haga el precio haz lo que se te dice que hagas para que puedas realmente materializar tu meta y llegar a tu destino ese me gustó mucho tenemos otro elio serrera sí señor establece qué compromisos hay que estás dispuesto a pagar o no para lograrlo porque concheto todos queremos grandes cosas en la vida no yo quiero ganar dinero claro éxito y quiero tener un buen pasazo pero no estamos dispuestos a pagar el precio por lo que queremos y entonces son chetos pues si tú quieres un buen un buen cuerpo que tienes que cuidar tu alimentación y hacer ejercicio y levantarte temprano ah pues ahí es donde tú eres el rabo la marrana don cheto porque todos queremos este cosas buenas de la vida pero no todos estamos dispuestos a hacer lo necesario y si quieres tener lo que pocos tienen pues tienes que estar dispuesto a pedalearle y hacer lo que pocos hacen eso siempre me ha gustado esa frase que usted dice ellos esa frase y me ha gustado bien arte desde la primera que se la oye a usted pues es que así es don cheto no es no es no es magia ni son palabras bonitas son son muchos años de 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 experiencia de ayudar a las personas a realmente tener resultados claros y tangibles en su vida el número 4 don cheto establece un plan de trabajo ya sé que quiero ya sé para cuándo lo quiero ya definir que si estoy dispuesto a levantarme temprano y apagar el precio ahora hay que hacer una hoja de ruta y decir cómo empiezo qué tengo que hacer cómo lo tengo que hacer que si sé hacer y que no sé hacer y lo que sí hacer pues hacerlo y lo que recuerdo amigos que en este mundo físico de realidades físicas sólo las acciones generan reacciones entonces haces un plan de trabajo y empiezan de menos a más no pretendas bajar 30 kilos en una sola semana empieza por escribirte en el gimnasio empieza de poquito y poco a poco vamos logrando avanzar hacia el camino de nuestra mesa si poco a poco también no 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 caer en la desesperación vamos paso a paso qué les parece entonces don cheto amigos y para redondear esta idea al próximo 22 de febrero el miércoles el reto a la gente ahí les va el reto no que escriban en el facebook del programa en ya tiene de don cheto bueno y mío en los dos este cuál es su meta que nos digan a ver este mi meta es voy a ganar tanta plata voy a pesar tantas vidas que quieren lograr en su vida y la próxima semana que nos veamos le vamos dando seguimiento al tema de las metas pero que la gente vaya empezando desde ahorita a comprometerse por escrito en redes sociales en facebook o en twitter y que nos comparta cuáles son sus metas en lo que les vamos diciendo cómo lograr entonces tenemos un mes elios un mes un mes de hoy que es el 25 de febrero y hacer una meta por ejemplo definir la meta yo quiero bajar cinco libras de aquí al mes al 25 de febrero nada más cinco libras voy a enfocar en eso cómo le voy a hacer para bajar cinco libras me voy a poner a caminar en la máquina me voy a salir a caminar en la calle y voy a dar unas vueltas al parque voy a tratar de decir me como seis tortillas comer mis tres voy a tratar de decir me echo cuatro conchas echar mis dos cositas que yo tengo que ajustarme a mi modo para que el día 25 de febrero tenga yo cinco libras menos en este cuerpo hermoso que dios hizo a la perfección exacto exacto bueno así que vamos elios y que nos vayan diciendo las metas desde ahorita ya sea en la página de facebook mira la que es don cheto la de la palomita azul o en la de elios herrera cuál es la suya elios elios herrera oficial en facebook y en twitter ya se la saben arroba elios guión bajo herrera recordándoles que las metas se ponen para lograrse que mi nombre elios escribe con h herrera también gracias elios nuestro motivador de los mejores de latinoamérica elios herrera todos los miércoles con nosotros y vamos a ponernos una meta una meta alcanzable y de un mes no sé voy a ahorrar de aquí a un mes trescientos dólares o quinientos o más no sé cuánto esa es la mía esa es a otros que rebajar póngase una meta alcanzable y uno puede bajar 30 libras de aquí al 25 de febrero pero a mejor cinco sí a lo mejor cinco lo puedo lograr y así se empieza don cheto así empezamos a poco así empezamos oiga se acaba de dar a conocer que van a hacer una cosa que ya tenían años haciendo el remake o sea un refrito de la película scarface a poco sí scarface esto quiere decir no con la frase de la frase o sea la frase la frase el mundo es tuyo pues se da la película que tiene su historia la película scarface porque la película scarface no fue bien recibida en los en los cines la gente la ignoró la ignoró la ignoró la ignoró totalmente pero la después de la película por porque le gustaba mucho a los raperos y a la cholada se fue haciendo famosa allá afuera de los convertidos en un film y de culto que le llaman la de scarface y habla de la historia de por allá de los cubanos que se vienen de cuba ni muquedion se vienen en este llegan y les dan pues un permiso para casa en eeuu y es un vato que ya venía ya era malilla ya en cuba ese vato ya desde cuba venía ya mal y amaleado el cara cortada y empieza a trabajar honradamente y pero ya tú sabes y allá el que prueba las mieles de la malandrinada y entonces el vato empieza a mover yeyo en acá en los miamis de sus años y pues así le dicen ellos a la droga el yeyo que no ha visto la de cascar feo el yeyo empieza a mover yeyo y así empieza la historia de scarface hasta que ya se hace millonario y el mundo estudio y chalala ajá pues ahora van a ser la versión más latin más más este mexicanona de la nueva scarface con diego luna como scarface me paro y aplaudo con diego luna como scarface le quiero comentar que es la tercera ocasión que se haría un remake de la película scarface se hizo en 1932 y después también en 1983 donde fue protagonizada por al pachino y lo que quiero comentar es que no piense toda la gente que va a ser una versión mexicana ni hecha por el cine latino va a ser una una versión hecha completamente en hollywood donde el único actor latino o por lo menos el protagonista va a ser diego luna pero va a ser una producción hollywoodense al cien por ciento que va a ser antoine facua el director el que acaba de hacer la de los ya no contará con él él va a ser el director pero dijo justamente de hollywood reporter hace unos días que ella no va a ser el director están están por decir o por revelarnos quién va a ser finalmente el director de la nueva versión de scarface lo que sí se sabe es que él va a ser como el ascenso y la caída de un gángster latino en los ángeles california ya no va a ser en miami va a ser en los ángeles california ya no en la florida en este remake de la película scarface eso quiere decir que ya nos acabó el cerebro y tenemos que haber otra vez recopias como las telenovelas refritos siempre viendo el lado de las cosas negativo pues en lugar de sacar algo nuevo algo que tú digas interesante no ya todo esta película la vas a ir a ver y ya sabes de qué se trata y en qué va a terminar gracias pero lo que interesa es la nueva versión no todo va a ser igual te está diciendo que va a tomar aquí en los ángeles como las telenovelas de televisa después de 10 años otro refrito y bueno la gente la sigue viendo la sigue viendo la gente si tal a la gente le importara yo también yo no he visto ni una novela de y te digo en qué acaban la rica que se hace pobre y la mala se vuelve loca y queda inválida se cae unas escaleras lo mismo se trata pero estamos verla ya con la modernidad moderna del mundo del mundo actual de hoy verdad con sus efectos con el con con dinero porque tú sabes que no lo vamos a hacer una película de tres pesos que una de doscientos millones de dólares además es un mexicano representándonos en julio pero este que hasta lo que no le ha le se traga y así daño a este a este dientes de box boni de un box boni allá este pero de los monitos de box boni es que ya te encuentras tirados en la basura ya mordidos de los peos por qué te hablas y estijetas violan hoy te habla todo todo te está bien a ti te está bien a ti a mí no a él estijetas violan todo nada le embona vas a ir a verla cuando salgas yo no 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 quiero ver que andes todo el día que venga digo luna que hay que ego y que yo no lo vamos a sacar al balcón don cheto no quiero yo como quiera que sea me va a venir diego aquí que pero estoy me levanto desde la mañana el mero mero del mitote y de michoacán señores el compas ahí bebecito buenos días bebé cómo está don chetito pues aquí tú este carota de seme tingüendín yo don cheto no no yo 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 no tú no hijo tú estás guapo menos mal que lo aclara don cheto ya se ve asustado ahorita traigo una reconcomia en mi ser ahora que a quien agarrar un borracho ay don cheto bueno cuenta cuenta por más que le puse veladoras a la virgen de que no pasaran estas cosas ya pasó y resulta ser que fue ayer en la noche en zapopan jalisco cuando un comediante muy conocido iba manejando en estado etílico en estado de veredad hasta las chanclas don cheto no podía no podía ni manejar derechito el auto quedó literalmente en pérdida total se bajó del carro borrachísimo él dijo no estoy herido no estoy herido se subió el solito a la patrulla con ayuda de dos porque ya no camina tan bien don cheto y además estaba tan borracho que no se podía sostener ¿quién? se subió a la patrulla empezó a contar chistes se trata nada más y nada menos que del comediante mexicano Luis de Alba no 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 don Luis de Alba andaba manejando borrachazo en efecto don cheto el reporte en exclusiva lo trajo canal ocho hoy en la mañana Martín Patiño allá en Guadalajara es un canal local y obviamente nuestro corresponsal Andrés Calamaro fue quien descubrió la información y de insofacto y antes si fuera posible nos mandó los datos que obviamente fueron investigados por un servidor y ya ahí la nota está muy perrona para que toda la gente la pueda no me digas tú de modo que andaban en estado de ebriedad ¿cómo ve don chetito? válgame los dulces nombres por saber qué cosa no yo creo que a esa edad don cheto me parece que no le podemos festejar el chiste a don Luis de Alba en esta ocasión es una irresponsabilidad manejar ebrio don cheto puedes acabar con la vida de alguien él solamente afortunadamente lo único que pasó fue que su coche está completamente destrozado y que se llevó por ahí algunas un sustazo también además del sustazo se llevó uno de los de los que están ahí ¿cómo se llama? en medio de las avenidas ¿andén? ¿andén? sí como un andén más o menos como un andén ahí y a punto de de algunas plantas plantitas unas cosas que están ahí pues en la jardincito sí un jardincito que es lo único que se que que hay que ahora ahora sí que decir que se llevó en este choque porque sí estuvo muy aparatoso no chocó contra otro vehículo hay que decirlo y hablarlo por lo claro nadie resultó herido ni siquiera él pero no se le puede festejar porque estaba borracho no claro que no nadie no se puede manejar así don Chito no se puede y luego él pues allá como quiera que le habla a un a un este uvirolifo como se llame eh compas recójame porque como quiera por otro lado don Chito estoy muy enojado por esto ojalá ojalá que que él él esté bien y que pueda salir de la cárcel si es que le pagan la fianza pertinente no pues a ver porque va a tener que soltar por lo menos más o menos son como dieciséis mil pesos por estar en el torito en México más aparte algunas horas de trabajo comunitario don Chito dieciséis mil pesos ahorita más o menos serían como ochocientos dólares y más o menos y en México no no hay récord como aquí ¿no? cuando tienes un DIY no en México no hay récord ni le quitan la licencia nomás tiene que pasar la noche en el torito o en el ministerio público y pagar más o menos dieciséis mil pesos y además de todos los desperfectos que se va a tener que pagar eh la jardinera y todo lo que se llevó ahí en 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 el choque eso es lo que va a tener que pagar aparte pues el carretón que le van a tirar a mi compa claro pues ahora sí que ahora sí que ni siendo el pirurris va a poder salir de esta más que por por la derecha porque lo tomaron las cámaras y pues todo mundo el escrutinio público va a estar encima por otro lado le quiero platicar que así como ya hemos hablado de que estamos hartos de series obras libros que están basadas en la vida de los famosos ya se dio a conocer que van a hacer una obra de teatro acerca de la vida loca de Ricky Martin y bueno el protagonista va a ser el chino el chino de seguro no 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 va a ser el verdadero Maluma no la copia pirata tlacuachesca de allá del estado de México de Texcocu Maluma Texcocu que es el chino no 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 yo soy el Maluma en la radio pretty boy ya tú sabes pretty de dónde chino así a ver ya tú sabes desde Nery Yenki que es puertorriqueño tú dientes de Asadón Millao cállate mejor que el pretty boy habrá se visto semejante desfachate oiga bueno pues además de esto don Cheto también ya se confirmó ahora la serie de su exnovia Silvia Pinal y era la que sí me gustaría ver la de Chabelo la de Chabelo la de Chabelo la de Chabelo pero no la pueden hacer la de Chabelo ¿por qué don Cheto? porque querían contratar a los que hicieron la de Jurassic Park para la infancia que salgan los dinosaurios de esa calidad no se hagan si le han dicho que van a contratar a Steven Spielberg para que les preste el parque jurásico para grabar las escenas de infancia ¿cómo cabello? no sea así a usted le gustaría ser Chabelo ya de grande si lo contrataría pues puede ser cuate a la mejor ándale voy a mandar su casting no lo grabo bueno y Dati Cantoral va a ser la Silvia Pinal en esta serie que está preparando Carla Estrada y por último antes de despedirme el vocalista de la banda MS Osvaldo Silva declaró a un medio de información en México que se está quedando sordo que cuando prende la televisión en su casa todo dice que le suban o que le repitan las cosas y dicen que es el mal del músico Don Chito ¿a poco? pues yo estoy en tu asina ¿sí? pero usted fue el viejito Don Chito yo tengo tinitos también yo tengo tinitos pero ese lo valgo porque le hace palenques casi todas las noches si tiene las bocinas usted ¿por qué? por los tantos años con los audífonos a todo yo me madrie otra tengo tinitos yo que me suma los huevos bien feo me zumban pues la noticia de Osvaldo fue portada el diario basta a ver si la de usted sale por lo menos en el aviso mejor en el oral en el oral y en el oral y en el oral y en el oral y en el compas ahí de Instagram Twitter déme de like en Facebook le contesto absolutamente todo gracias compas mañana más información en los espectáculos gracias don Chito oye don Chito ya se decidió cómo va a ser el tumbaburro sí lo vamos a agarrar por el famoso Facebook bueno ¿cuál es su Facebook oficial? ese de este oficial es don Chito oficial solo hay uno como el Dubalín ¿verdad? y como la paleta payaso no lo cambien por nada Dubalín ese es de la palomita ¿no? el de la palomita azul es don Chito al aire o don Chito normal lo puede encontrar pero que es el de la palomita azul por alguna razón desconocida por los científicos del mundo ajá hay varios don Chitos que pues ¿por qué? no sé por qué y estábamos bien preocupados la gente decía híjole no, no puede dormir ¿qué tal si en las redes hay otros dos don Chitos? ¿no puedan dormir? pues no es para que quiten el sueño gracias ¿para qué le hace caso este? está siendo sarcástica gracias le acaban de dar un peso encima de toda la gente que nos escucha ya muchachos ya bien sigan trabajando ok y a ti nomás ¿qué falta de respeto? ¿cómo se le revela don Chito esa hija? ok está bien te voy a guardar ese pollo para cuando digas tú algo vas a ver vas a ver te voy a guardar un pollito no dije nada malo no, no dijo nada malo nomás diga don Chito el que lo encuentre bien y el que no es porque no sabe no señor tenemos que decir exactamente donde nos pueden mandar su mensaje y que me diga ahí quiero participar en el tumbaburros y se puede ganar hasta jamás 6 mil 400 dólares pero que pongan su número de teléfono si no como les llamamos efectivamente y pongan su número de teléfono obviamente para que les podamos nosotros llamar al tumbaburros y vamos a escoger algún valiente o alguna valienta ajá que quiera ganar 6 mil 400 dólares esta mañana en el tumbaburros ahorita en este momento voy a buscar al concursante o concursanta claro we'll be back oiga don Chito oiga el tumbaburros tengo la línea telefónica a mi compa te haga José mi compa José mi compa José te haga desde Chicago y nos comandamos mi José bien bien a que se dedica por allá a trabajamos en una fábrica de que que hacen ahí digo a ver si algo me hace el favor de algo que chismo luego luego da es una fábrica de metales se hacen partes para aviones y instrumentos médicos y de donde es originario usted mi compa de Jiquilpa Michoacán no ya ganó ya se cierra el changarro baja y la cortina si ganamos con música se ganó ya la feria déle sus 100 bolas pues sí ok de Jiquilpa Micho premu oiga oiga vamos a esto ya sabe 5 segundos tiene usted nomás de chanza para contestar tiene una chanza de una quebrada nada más por participación y ya se sabe la regla la primera respuesta es la que vale ok está listo mi compa José vámonos Recio con la primera pregunta por 100 bolas suerte por 100 dólares al amigo José Arteaga desde Chicago y Linox por 100 dólares dígame por favor ¿quién pintó? ¿quién pintó? la Mona Lisa 5 4 Picasso Picasso no 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 mamá diga algo ¿quién pintó la Mona Lisa y Giselle? yo que sé no otra que se va Da Vinci exactamente Da Vinci Leonardo Da Vinci mi compadre Leonardo Da Vinci el que pintó la casa allá en el rancho también no tenía esperanza de Chicago dije no me quede mal dije arriba Chicago este compa va a poner en alto nada ¿cómo vamos hablando de su paisano don Cheto? no pues yo digo que se cuatrapió un poco pero que sí las trae que sí las trae nomás que no no pues vamos con otro don Cheto tenemos que agarrar otro porque ya lo habíamos dicho señores que íbamos a agarrar a otro si no pasaba de la pregunta de 200 dólares entonces vamos a agarrar a uno más en este momento ya le estoy dando como quiera que sea ya 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 ni le estoy dando ábrelo con música regresamos en dos horas para le venga Andrés Fernández vamos a marcarle Andrés Fernández área 707 para que dan su información 321 vamos a ver si ay este trae pistola tú todo está bien Andrés Fernández trae pistola claro trae un metrallotón un metrallotón aquí mira era que el metrallador no lo trae a ver y barbón y con gorra para atrás y matralleta era ay hola que hola Andrés que onda contigo Andrés me está llamando Ganchetto abuelito de Batman ¿cómo andamos Andrés? bien ¿y usted cómo anda? bien oiga aquí te hablamos para saludar usted calla aquí te hablamos para saludar oiga Andrés ¿a dónde llamo Andrés? listo para el tumbaburro ¿a dónde estoy llamando Andrés? a Santa Rosa donde se fregó la mano ese es todo cuando no llegó por la mano oye Andrés ¿y esa más trayectora que traes ahí? ¿qué vale? para hacer al chino bailar bebé ¿tú eres el barbón? bien las horas ¿cómo andas de como dicen los chilangos? de engorroso ya vamos a preguntarla oyes Andrés ahí te va la regla ya te la sabes me das 5 segundos este tienes quebrar ok vamos vamos con la de 100 bolas suerte el amigo Andrés 100 dólares amigo Andrés dime por favor por 100 dólares amigo Andrés ¿cuál es el problema de una persona miope 5 4 que no ve que no ve bien que no está 100 bolas que no ve bien problema de la vista como que miope si ve no no ve no ve de lejos si aguanta el Andrés ok ya tiene 100 bolas usted como que también aguanta el chiquito la que eres doblada te quedas con 100 bolas Andrés échame échame la doblada vámonos Renko vámonos por la de 200 bolas que nadie nos detenga señores para el amigo Andrés de Santa Rosa saludos a Santa Rosa por 200 dólares Andrés dime por favor ¿cómo se llama el pago al que todos estamos obligados a hacer al gobierno en los países te la repito los taxis o los impuestos está bien correcto 200 bolas ya en la bolsa ya no decir nada para que no se enojen si ya apaguen el micrófono al chino ya si hoy tiene ya 200 en la bolsa la la que eres doblada o te quedas con tus 200 doblada para irme al TR vámonos vámonos por la de 400 bolas señores fíjate nomás que pregunta por 400 dólares a ver don Cheto por 400 dólares Andrés ¿qué significan las siglas del partido el PRI 5 4 3 partido revolucionario institucional 1 institucional ¡correcto! ¡te la soplaron allí te la soplaron machín no que tiene alza bravia pero se hasta ellos el partido revolucionario institucional hasta casi óbico paquete la sopló Andrés viejón ¿quién se la sopló viejón? no te hagas Andrés ok la buscó la de 800 bolas está listo Andrés a ver dígale Morena abro ¿quién el partido Morena por 800 dólares por 800 dólares Andrés por 800 dólares una patulona regreso contigo ¡A la algrín! oí tú de que el día de hoy tenemos un participante aquí en el famoso tumbaburros desde por allá desde Santa Rosa Andrés Donchetto mi compa Andrés el de la metralleta que tiene como 20 al lado del aire como que era que tiene allí sopladores y si todos los tiene allá mero tiro allá los compas suspendieron oiga amigo Andrés ya va por los 800 bolas y tiene allí una bolota de KTM yo acá lo estoy oyendo Bali para que lo niegas Andrés no seas mentiroso bebé oye que te dedicas por allá Santa Rosa hijo acá trabajo en un campo de golf y levanto cristiano también ahí está el chino a ver que vamos a Santa Rosa allá para llevar al chino a que lo conozcan no lo quieres conocer Andrés es mi ídolo es tu ídolo oye Andrés vamos por la de 800 bolas pues te voy a decir una cosa hoy tu ídolo ha andado pero hijo de la que ya no lo aguanto yo ya no dije nada don Cheto mande unos saludos de Santa Inés a Santa Inés Michoacán saludos Santa Inés Michoacán ve ya ya cuélguele ve que va mata el segmento estamos hablando de tus baburros vamos por la de 800 bolas déjalo en paz 800 bolas como quiera que sea por 800 dólares amigo Andrés aquí ya voy a poner más perro ok ya voy a poner más perro aquí ahora si lo voy a contar todo así machín y todo bien así las reglas como son por 800 dólares 8 billetes y así mire 1 2 3 4 5 6 8 que se puede llevar el amigo Andrés el de la metralleta en el Facebook por 800 dólares dígame por favor Andrés 800 dólares que pueden ser suyos dime por favor en qué en qué país oye esto en qué país está la tierra santa de los cristianos 5 4 3 2 ya chafió ya chafió 1 te fuiste a 3 te fuiste a 3 te fuiste a 3 te fuiste a 3 conté los 5 hijo yo te fuiste quebrada y usted me escuchó yo te escuché a ver va pues ahí le va en qué país se encuentra la tierra de los cristianos por esto ya ni modo de dar la contraria está en qué país digámalas en qué país se encuentra la tierra de los cristianos a en egipto b en israel o c en pakistán 5 israel correcto 600 bolas qué bárbaro qué bárbaro ni modo yo digo que ya no era para quebrada pero está bien te di quebrada más porque está yo lo escuché don Chetú ya no y dijo quebrada ya dijo ya ha dicho quebrada al 3 2 tenía 5 segundos bueno ya le dio chance ya hombre 600 bolas ya son tuyos amigo Israel como quiera que sea ahora vamos a ver si las quieres dobladas te quedas con los 600 bolas porque tú tuvimos que quitar sí ya eran 800 en lugar de 1600 va por 1200 ya no tienes quebrada pero tú mira con los 600 me voy de lujo no le saquen y allá allá me los echo en terveta a poco sí ay qué productivo porque te vas a retirar Andrés pues no ya ya se la acabó seguro ya se fue camarada que te la soplamos que se fue ya los topladores se fueron como quiera que sea amigo Andrés hasta Santa Rosa se acaba de llevar 600 bolas gracias a quien a los topladores de Agiselle a los topladores y a la Agiselle se llevó 600 bolas el amigo Andrés disclaimer 400 de estos dólares se le quitará la chequea de la Giselle gracias oiga quiero que nos llame para si usted tiene una cosa un comentario de no tuviste infancia de la Giselle número en cabina 1-866-446-6653 o al 8-18-520-1055 si nunca por acá la puerca de Maryland si nunca fuiste a misa y tu mamá te echaba para que le echaras a la limosna y a ti te dolía bien harto echarle a la limosna porque te los querías quedar no tuviste infancia quiero quitarle un tantito ahí de lo que le eche hablándolo por lo claro hay muchas llamadas telefónicas lo cual agradecemos infinitamente ¿con cuál va Don Chetú? voy con el amigo Juan línea número 3 buenos días amigo Juan yo viejillo humo ¿qué pasó mi Juan? wow me quiere la gente hoy nomás se nota saludos a los amigos de Fresno abrazos a toda la gente de Fresno a bien si tú no tuviste infancia si tu mamá no fue y te sacó de las maquinitas cuando te mandaban los mandados no tuviste infancia si te sacaban Giselle de las de Mario Bros o del Pac-Man o de esas no Don Chetú Mortal Kombat Street Fighter si Mortal Kombat Fatality nunca no yo tenía el Game Boy que la dejé hablar vamos a seguir con las demás telefónicas señores si tú en la escuela dije llamadas telefónicas hocico de Caimán yo no tengo boca de Caimán ¿qué pasa adelante señor? si oiga esta la mandó el José Luis Leal y la guardé si nunca rayaste la banca de tu escuela con el nombre de tu amor platónico o le pusiste ahí unas letritas no tuviste infancia no tuviste infancia si tú está bien esta está medio coloradona pero mucha gente la va a entender ¿qué? si cuando ibas a la escuela tu mesabanco ¿cómo le decían ustedes? el mesabanco tu mesabanco no tenía aquí en la deza donde ponían las sentaderas ciertas figuras ahí con lapicero y tú andabas cambiándolas porque la tuya tenía esos dibujos no tuviste infancia este me cambió la silla porque la mía no tenía este esta figura esta figura el gallito inglés como quiera que sea el gallito inglés tú ay Dios mío vamos con el amigo Edwin número 7 buenos días Edwin mañana Edwin contestará buenos días concreto ¿cómo está Edwin? ¿a quién andamos? ¿qué pasó a mí Edwin? no pues tengo tengo uno tu cefala tipo macho alfa a ver échale si de chico no te comiste los mocos ay qué asco y hasta la fecha hasta la fecha bien a ver ¿cómo que hasta la fecha? los saladitos del moco claro ¿ustedes todavía se comen los mocos? yo no yo no yo no un crujiente y nomás ahí para para botanear para botanear cuando me agarra el tráfico en los angelinos ahí los iba manejando y yo en la poderosísima astrobán en el tráfico angelino que aquí hay tráfico hasta los domingos a las 5 de la mañana hay tráfico y volteaba a un lado y yo estaba yo capando panales ¿sabes lo que es escapar panales? no los mocos pues andaba yo capando panales o sea sacándome los mocos y volteaba a un lado y vi a otro señor también haciendo lo mismo y nos miramos cada uno con el dedo en el poro así ajá nos miramos y nos entendimos y nos hablamos mentalmente y como diciendo te lo vas a comer ay que asco no me diga eso don Cheto el mío está crujiente nomás agachamos tantito la cabeza como que ole y seguimos capando panales a gusto bien chulada don Cheto está buena también a ver dice don Cheto si nunca si tuviste una bicicleta que no tenía frenos y la frenabas la llanta de atrás con tu con la pata no tuviste infancia esa era clásica vamos con el amigo Víctor el día número 9 bueno ya es amigo Víctor no me aman me deseas bofón oiga Víctor si no tuviste infancia no me digas no te tapo no te tapo no te tapo no tuviste infancia que pero no dijo nada pues que no se le entendió a ver cuál fue Víctor si no escribiste tu nombre orinando en la tierra no tuviste infancia es chulada claro es chulada si nunca jugaste con tus amiguillos a ver quién colaba más con el chorrito no tuviste infancia ay don Cheto pero ese es de niños no este es de niños pero si ponían su nombre yo ponía ¿a poco aquí estuvo Aniceto está muy largo don Cheto el niño más bonito de este pueblo y ranchos que lo rodean y la firma y el punto final atentamente como quiera que sea así nomás quedó no pongan esa de la visa vale me asusta más como quiera oiga familia buenos días tenemos un hashtag que es hashtag lo que me inspira lo que me inspira lo que me inspira ay 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 que es lo que nos inspira todos los días echarle ganas a mi familia don Cheto podría ser echarle ganas a progresar o te inspiran ellos si bien está bien está bien está bonita que dijiste el amor también el amor porque no el amor a qué a la vida no pues no pues qué chido chido tocó a torreo pues qué inspirador está bien no voy a decir alguna barbaridad como este ya me imagino que va a decir que guarro ni lo vamos a dejar hablar aquí a saltar aquel tacuachi de tescocu ni lo vamos a dejar hablar ¿por qué no? vas a decir es lo que vas a decir hijo ya lo dije yo pues ni le entendieron nadie ¿cómo no? la gente me entiende a mí perfectamente a mí me entiende a mí la gente perfectamente cuando te estoy imitando sí oiga entonces lo que me inspira qué es lo que le inspira vamos con el amigo jorge lío número dos qué es lo que le inspira diariamente amigo jorge don cheto muy buenos días a todos ahí en el staff qué onda mire a chelita preciosa hermosa ahí al punto gracias también a ti te toca chino no no a mí no me toca nada qué es lo que te inspira a ti jorge un saludo mire a mí lo que más me inspira sinceramente yo pienso que a todo ser humano el levantarse ver a su familia y hacer lo que hace por ellos no 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 cállate la verdad lo que le inspira es levantarse y ir por la lana el billete saber que te van a pagar a la quincena o la semana la lana es lo que vale aquí en este mundo no lo juzgué no lo juzgués tú es que nunca le encuentro nada coherente puro sexo y barbaridades no dice el dicho ay que el dinero no es todo pero si prefiero llorar en mi ferrari a llorar sentado en la calle en la calle sin ofender entonces tú dices tú que el dinero es la fuente de inspiración mayor de muchos sí como no por eso aguantamos los trabajos que no nos gusta hacer claro a veces dices híjole no quiero trabajar odio mi trabajo pero que tal cuando llega el cheque jajaja que inspiracionón a pagar y queda la inspiración de la familia de los hijos eso dije yo y me criticó hay muchos que no quieren llegar ni a la casa yo dije mi familia el amor y usted ahí anda no hay que ejercer el amor pero lo ejercer muy así como por encima no no das detalle el amor échale más ganitas como que era dice don Cheto yo ahorita no tengo inspiración por ejemplo dice el amigo Raylo ok nada lo inspira mira Raylo este que te inspire este un paquete de salchichas de las que pones ahí en tus redes sociales que todos los días comis hijo como que era dice por acá mis hijas me inspiran mucho Horacio Gutiérrez ok ay que bonito lo inspira dice como que era que sea don Cheto a mi me inspira a veces Mia Khalifa a veces Giselle Bravo que no la entendí como que a veces Mia Khalifa y a veces Giselle Bravo si quien es Mia Khalifa pues busca en internet no sabes quien es Mia Khalifa no que bueno que no sepas ay quien es dice lo que me inspira a mi cuando ando caído es un pedazo de bistec y una salsa molcajeteada Eddie Ruiz ves también eso puede ser la comida que te inspira si que te inspira es como los niños que van a la escuela y lo que los inspira es saber que al rato va a venir el 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 recreo no sé muchas cosas voy con Alfredo que dice que lo inspira Donald Trump no quiere ni ir Alfredo línea número 4 buenos días Alfredo buenos días a todos a todos buenos días que onda Alfredo porque a usted dice que lo lo inspira Donald Trump su vida su negocio su mentalidad ahora presidente esa es una historia perfecta una yo lo miro usted lo mira como una persona a seguir como un ejemplo exactamente que opina de la gente que se asusta o estamos asustados por las medidas que está tomando Alfredo pues mira todo empieza con las malas noticias que da la gente los noticieros la radio es gente gente que no está informada ignorante que tiene que poner más atención a la realidad a la a la verdad que a la gente que dice puras mentiras no tiene por qué asustarse porque la verdad la verdad no la saben el radio la tele las noticieros asustan a la gente ponen a la gente en contra del señor del señorón del señor tú le llamas señorón ok entonces a ti te inspira la gente la raza le llama señorón al chapo un narcotraficante que es eso el chapo lo puede el chapo es el señorón que es eso hasta canciones hacen un señorón es Donald Trump si ya pero ya pero como como consideras un señorón que 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 como que como se le hace un señor a una persona que que humilla a mujeres que humilla a minorías que falta respeto a todo mundo en el en el ámbito como empresario lo puedo entender pero señorón a una persona así ya mataron el señorón no mató el señorón el señorón una para estar yo en misa ahora tú dices que estabas de acuerdo en cuál parte estabas estoy de acuerdo en lo del señorón de si cierto hay muchos que con todo respeto yo lo he dicho el chapo ay el señorón el chapo que aquí da un ejemplo de la yo que yo le digo el viejón el viejón y Donald Trump no puede ser el viejón no porque oiga familia buenos días fíjense de que hoy vamos a platicar en este segmento por supuesto que tenemos a nuestra live coach Adriana Gallardo ya lista para escuchar esta plática y esto ha salido a flote y con esto que estamos viviendo esta cosa de las cosas anti-inmigrantes y todo hay mucha gente que está asustada estamos asustados la gran mayoría estamos asustados la verdad que sí y dependiendo uno el lugar donde uno viva las cosas están mejor o peor no es lo mismo estar en un este en una ciudad este como Los Ángeles a vivir en Wisconsin donde hay gente que piensa diferente a uno como en todos lados ¿verdad? pero son extremos opuestos entonces este hay mucha gente que por esto del nuevo presidente y las medidas que se están tomando y como que esta salida del closet de los que estaban medio encerradones de gente que no nos quiere anda queriéndose ya regresar a sus países de origen llámese México llámese Centroamérica llámese Sudamérica hay mucha frustración por cosas que escuchamos por cosas que hemos vivido nosotros que hemos vivido y estaban platicando ahorita afuera queda el aire por ejemplo con mi compas ahí estaba platicando de que de que él tiene amigos que ya se andan queriendo ir porque dicen que de sufrir en México a sufrir aquí pues mejor sufrir en la casa de uno si definitivamente don Chito hay gente además también que no se puede ir hay gente que ya tiene su vida aquí que ya compró su casa que sus hijos son ciudadanos de aquí que están en la escuela que como los dejan como los dejas como dejas tú una vida llévatelo hay cierta frustración este de decir oye pues me quisiera ir pero no puedo siempre hay una frustración de decir si me quiero ir o sea yo de mil amores me iba pero como voy a dejar yo mi casa mi carro mi trabajo lo que he construido el futuro a lo mejor de mis hijos está uno entre como entre dos aguas una cosa muy incómoda entre dos aguas no llores y no te vayas y ya quédate aquí bueno chino tú luego luego tú toda la vida es fácil para ti es sencillo es que para que te complica la vida es de pensarse de chino es de mucho pensarse esta cosa esta frustración se siente usted de esta manera como que usted se quisiera ir ha pensado usted en ir si se siente usted frustrado le da miedo yo invito a que nos llamen en este segmento para que nos platique si que le da miedo y si se quiere ir porque no se va cual es su frustración que es lo que le asusta y nuestra coach Adriana Gallardo el día de hoy también va a platicar pues de que podemos hacer cuando tenemos esta frustración de que hay una parte de nosotros que se quiere ir por lo que se está viviendo pero hay otra que nos dice a donde vas no te vayas o no te puedes ir ahorita regresamos con llamadas telefónicas y estamos ahorita viviendo cosas que teníamos cuarenta y tantos años cincuenta años que no se estaban viendo estamos retrocediendo don Cheto y los que acaban de prender la radio y este bonito programa déjeme decirle que estamos hablando de lo que se vive ahorita en cuanto a inmigración y este miedo que está pasando usted ha pensado en irse por lo que pasa o por lo que usted está previendo que va a pasar porque uno a lo mejor está diciendo oye si esto ya se puso feo que nos espera más adelante claro se siente usted frustrado hay una frustración en usted un miedo tal vez por lo que pasa vamos a las líneas telefónicas y tenemos también nuestra live coach Adriana Gallardo que el día de hoy pues nos va a decir qué hacer si sentimos este miedo esta frustración con lo que está pasando en Estados Unidos en este momento voy con Maritza Maritza dice que su novio es un dreamer y que con lo que está pasando como que él se quiere ir buenos días Maritza hola buenos días Don Cheto bienvenida de modo que tu novio es dreamer y anda asustado si lo que pasa es que él es dreamer y ya le toca que renovar y lo que pasa es que recibió un DUI y no sabe si se lo van a poder renovar renovar lo que pasa es que él siente como que si se quiere ir para allá como que aquí ya no no se siente como rechazado y tú no te vas tú con él no yo no es que lo que pasa es que yo tengo un negocio bien y pues yo no puedo ir y lo que única opción que miramos es que ya casarnos porque yo soy ciudadana y yo dice ¿a quién te vas a meter en eso? no al contrario que se casara con él que se casara ¿por qué tú estás hablando últimamente? acá tú cállate ¿cómo vas a enojar a las personas? chata o sea tú no te quieres ir por tu negocio bueno para lo mejor el casarse puede ser una buena opción para una solución ahí pero bien pensada voy con con Araceli linda número 8 buenos días Araceli le dan papeles no los aprecian le dan DIY ¿cómo está Araceli? triste por las leyes ¿usted se siente desesperada? ¿cómo se ¿cómo se considera usted? ¿se siente frustrada? ¿o con miedo? frustrada y no con miedo porque si esto se pone difícil uno puede decidir irse aunque nos pese como decidió uno venirse pero lo difícil es saber que son 27 años 30 años mi esposo una vida los hijos estudiando y separarse es difícil es difícil yo sé que ahorita el chino dijo que se quiera ir que vaya pero es muy difícil cuando ya tienes aquí 30 años y tienes una vida hecha y ya agarras otras costumbres no nomás te decir ya me voy porque no me gusta no 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 es de mucho pensársele voy con Rosy línea número 4 buenos días Rosy ¿cómo está? buenos días muy bien don Cheto ¿cómo están todos allá? muy bien todos aquí yo y Giselle muy bien oiga Rosy ¿usted tiene temor a regresarse o hay miedo en usted? mire mi esposo me ha dicho no te espantes de que te espantas y nos sacan nos llevan al país de donde somos allá bendito si a Dios y bendito si a este país tenemos dos casas pensamos vivir en una y rentar otra a lo mejor pues con eso sobrevivimos este es un claro ejemplo le doy un aplauso viento lo que lo que si tengo temor yo es llevar a mis hijos a un país que no conocen a un país donde hay mucha violencia ellos son de aquí y he aprendido a que no ya 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 mucho rollo mire cállate tú vienes de otro país aquí te acostumbras te los llevas y ellos te van a acostumbrar que mal educado eres la neta es muy es muy diferente porque uno llega a este país a comodidades y aún y no es más fácil acomodarse a lo bueno que acostumbrarte otra vez a lo malo este por dale la mala es la contraria tú contreras ya cállate no le hagas caso este don cheto son estos vivimos en un país que no es el nuestro llegamos a un país que no es el nuestro porque queremos hacer lo que nosotros queremos no hay que seguir las reglas y de todos modos aquí vamos a seguir y no nos vamos a ir el que quiera pero hay una frustración y hay un miedo y gente con miedo chino y tú deberías de ser de esos con miedo por esa cara que te cargas de malu tú eres uno nopaloti eres un nopal un nopalonon entiendo por favor quiero ir con nuestra ay hasta me saca tanto de queso lo abanico don cheto no no me abanico ya ando abanicando no te preocupes yo ya ando abanicando nuestra like coach adriana gallardo que está con nosotros el día de hoy hay miedo adriana como estas buenos días hay frustración buenos días don cheto que tal pues mire con mucha risa aquí con el chino que la cara del nopal pero la verdad es que sí es cierto digo no chino estoy de acuerdo contigo dejen de llorar y pónganse a chambear raza primero que nada yo entiendo perfectamente que mucha gente se siente frustrada por lo que está pasando con trump y no es para menos y es el tema central del mundo lo vemos en la tele lo dice mi vecino mis amigos mis hijos en la escuela no sé lo escuchamos en la radio la verdad es que sí podría parecer don cheto imposible ignorarlo y seguir la vida como si nada pero qué es lo que le criticamos a trump que es un ignorante que se convirtió en presidente ok pero la verdad es que la gente ya votó por él y es algo que definitivamente no podemos cambiar es hora de como dice el chino ahí es donde digo es la verdad es que hay que aceptar nuestra realidad primero hay que entender que este país es un país de migrantes es un país que va marcando el paso al mundo entendamos gente que los cambios van a estar pasando porque es la naturaleza de este país la gente que se resiste al cambio para mí es débil por eso estoy muy de acuerdo con el chino ¿por qué? porque invierten mucho tiempo y energía en estar resistiéndose a los cambios el estar frustrado lo único que hace don Cheto es que te debilita porque la frustración produce miedo y el miedo paraliza no te deja ver con claridad señores ahorita lo que necesitamos es energía voluntad para ser creativos para tener ideas para ser valientes para demostrar de veras de que estamos hechos y tomar al toro por los cuernos ¿a poco no? claro oiga sí ahora yo he escuchado perdón yo he escuchado gente que piensa que el sueño americano ya se ha convertido en una pesadilla sí a mí para empezar ahí se me hace una persona débil ¿por qué? porque prefiere echar culpas sentir lástima por sí mismo en lugar de ver esto como lo que es esto es una oportunidad para crecer para madurar para salir de tu zona de confort y lo principal que quiero decir es que gente tienen que atreverse a vencer el miedo a tomar sus propias decisiones eso es mi lo que yo opino de esto y yo quisiera hacerles una pregunta a la gente ¿cuál es su realidad? ¿eres víctima o eres triunfador? la decisión es bien importante porque no solamente te afecta a ti sino también a la gente que te rodea así que hay que ver muy bien lo que estamos haciendo lo que estamos hablando y la clave está en como tú lo quieras ver porque sin importar tu situación el saberse adaptar a los cambios es crecer eso sí qué bonito entonces hay que echarle ganas como dijo ya nuestra live coach Adriana Gallardo asimilar el cambio y seguir creciendo a lo mejor esto nos va a sacar de nuestra zona de confort Adriana para progresar bien dicho ya ves yo lo dije pero ella lo dice bonito tú lo dices muy así arrabatado Adriana invítame a ser live coach cállate vente conmigo así con tu cara con los partas Adriana tiene bueno like coach como quiera no 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 como tú tú que no tienes tacto oiga Adriana sabemos las cosas que usted que hace con su programa de Rise Program y yo quiero de verdad invitar a la gente a que se metan a la página y conozcan un poco más gente que necesita alguna alguna aliciente algún algún consejo una guía en todos los aspectos de la vida en todos los aspectos en el espiritual en el físico en el mental en todos en el profesional porque también ayudan a gente que está emprendiendo una nueva empresa y todas y todas esas cosas ahí con 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 Rise Rise Program como podemos meternos a la página de internet como podemos cambiar de verdad nuestra vida al visitarlos a ustedes Adriana hay muchas gracias don Cheto Rise Program y Rise escribe R-I-S-E programs.com en mi página es Adriana Gallardo y yo quiero dejarle a la gente ya por último este este mensaje puedo y soy capaz de hacer todo lo que me proponga ay que sencilla ay que sencilla antes ya vamos alegre antes muerta ya estamos y usted ahí tongoneándose vaya 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 de modo que yo que estaba cantándole antes muerta que sencilla a Bato que canta la de antes y muerta que sencilla una niña más una chico chico y la verdad porque somos así nos nos tira la moda se le chorra la nieve machindo vamos a las líneas telefónicas en esto que se llama una chica más gracias gracias chicas chicas más que están aquí acompañando un día de hoy vamos con Víctor línea número uno buenas días amigo Víctor que nos platican esto que es una chica más aquí nada más que hombre que se pone a pepinos en los ojos para quitarse la vuelta a los ojos y todavía te dicen no te toques la cara nada más date unos masajitos con las llamas de los dedos o una chica ¿qué me hizo eso Víctor? nomás para saber es el conocido de usted y tendría que llamarlo que es mi cuñado se llama Omar Martínez que se cuida su cutis para que parezca terzo fresco y radiante no una chica más que va el macho alfa no anda con esas cosas uno se lava la cara se pone uno su tóner su crema antiarrugas nocturnas no ¿y eso? eso tampoco no ¿verdad? de lo que digo tampoco eso es para las mujeres es para las mujeres este lo mandó leemos vato que le habla a nuestro compa José Isaías para saber cómo le va a ir en el amor una chicototota más ¿qué es eso? ¿cómo es el amor? no malo ese sí chicotototototota machín vamos con el amigo Nando bueno ya es amigo Nando línea número 2 bueno ya Nando le prestaron el celular al mando soy un naranja lo dejó es bien mandilón ya se lo regresó se desalejó del título porque su vieja se le hizo de tos ¿cómo está Nando? bien ¿sigues de mandilón vale? obi ¿cuál debe? no sirves para nada sirves para nada te va a mandar una botellita de cierto líquido por ahí oiga Nando ¿cuál es tu chica más? vato que va y le ponen toallitas de vapor en la cara y en el pelo ¿pero a dónde va? que no le salgan al barbershop para que no le salgan granos en la piel ah una chicotota más vato que va a la peluquería y le hacen todo el jali facial una chicotota más no tú que te hiciste las cejas chino ahí sí cierto chino bien definida a ver qué definido andas tú ¿cuál definida? y de los chitos las tienen más definidas que yo hombre muy definida muy definida no mando quitando eso no 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 que existe el pelo así de Maluma te andas muy definida de tus cejas también te hicieron el contorno no 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 como quiera fuera no le hicieron el contorno no 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 para nada oiga voy con José Lina número 4 bueno ya sabido José buenos días ¿cómo anda José Chis y su chica más? vato que anda todo panicheado con el muro de Donald Trump una chica más bien ¿tú crees que no debemos de asustarnos tú? no ayer tu chicotota más no yo así me asusto vale ¿qué se va a su chicotota usted? José ¿tú crees que no debemos de asustarnos? nada para nada échenle que lo hagan los caballeros ande pues exclamó está bien está bien el finísimo caballero no pues está bien oiga viento yo tengo una chica más adelante señorita vato gracias bueno vamos a una línea vato que se va a hacer pedicure ahí donde se va uno a hacer las uñas con las chinitas una chica más mira el otro día pasé yo caminando por un lugar de uñas y estaba un vato sentado allí y una chinilla en las patas sí el otro día que yo me fui a hacer mis uñas estaba ahí un chavo haciéndose las de los pies yo voy a ir las uñas les voy a unguiar el jale ahí machín les voy a unguiar el jale oh no no amigo no no tú machongo tú machongo tú machongo tú machongo pues como quiera que sea tú machongo va a decir la chinita un chongo amigo no no un chongo aquí negra uñas negras cacahuata me voy a vomitar pinna pinna cacahuata ay no oiga familia buenos días una hora más del programa y la guiselona al día de hoy dice que trae una noticia que va a cambiar la vida de las personas verdad bueno es lo que tú me dijiste y fuera del aire no sé bueno eso espero don Chetos yo no soy tan no me considero tan tecnológica ni me considero tan sexual pero pues porque no tengo pareja ahorita pero no tienes porque no quieres porque no quieres se ocupan dos sipiones que quieran echarse este alacrán al pecho dos sipiones que se quieran echar este alacrán al pecho ya min ya don Cheto yo nomás con uno tengo con que tenga barba pelo en pecho bueno pues aquí tengo al brujo amazónico aquí y al ¿cómo se llama el que da las presiones? el brujo mayor el brujo mayor el brujo mayor tiene barba machina puede ser para ti el brujo mayor me gusta para que te estés ya está muy grande para mí prediciendo cuando te va a jincar una pua chompeta oigan Cheto bueno ya voy a ir al grano al grano dicen que van a estrenar una aplicación muy pronto que se llama Lickster y esta aplicación va a enseñar a las personas pues en especial a los hombres a dar sexo oral a una mujer de la manera más óptima que existe a ver también que empezatis y ya andas con tus leperadas lepiras tan sucias no 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 pero yo no estoy yo no estoy diciendo nada lepero ¿cómo no? o si esta aplicación que es lo que va a ofrecer o dar o qué te va a enseñar cómo darle sexo oral a la mujer ay qué cosas mire quiere ver no yo no quiero ver nada yo a ti para allá déjale enseño Don Cheto yo te puedo enseñar sin aplicación en tu pantalla de tu teléfono va a salir lo que es la parte femenina ah ok ya estoy viendo entonces este tú va a tener como tipo sensores y tú literalmente vas a estar practicando con tu propia lengua en la pantalla ¿cómo? así va a andar la lengua la pantalla como si fuera así y haz de cuenta que la parte de la mujer te va dando como instrucciones de este de arrows de flechitas de flechitas de arriba abajo más duro al centro astente de serle piro yo no dije nada nomás te digo porque ya para allá vas que vuela ¿qué dije? ok esa aplicación ¿cuánto es lo que va a costar? todavía no sé Don Cheto solamente están ya promoviendolo y advirtiendo a las personas de que ya muy pronto va a salir ¿qué hacen esas cosas? ¿qué inventen sin otra aplicación de cómo llegar a un lugar? claro claro que no Cheto ¿cómo va a llegar a una? estas ya existen ¿qué? ¿qué es el GPS? inventen sin una aplicación para contar las calorías que uno se come claro claro que no Cheto también eso ya existe ok inventen sin una aplicación para distraerse uno un jueguito claro claro que existe en un buen Cheto nada que ver inventen sin algo como para en vez de agarrar un taxi llamarle a alguien que nos dé un righty ¡ay claro! que ya existen un chorro de este tipo de aplicaciones inventen sin pues otra aplicación no me no pues pero eso ¿pa' qué? ya me veo yo de mensu comprando eso y lambiendo la pantalla eso ¿qué? ¿lo va a hacer un maestro? está bien perfecto pues nomás desinfecta la pantalla claro a lo mejor usted no tú a ver te voy a hacer una a ver a mí no me pregunte te voy a preguntar para que se te quite tú consideras que esto va a ayudar a los hombres que a los hombres necesitan esta aplicación sé sincera sé sincera mire don Cheto si están sacando esta aplicación es por algo dicen que el 25% de las mujeres tienen un orgasmo con teniendo relaciones sexuales con el hombre 25% dale y dile por favor mi amor tú 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 no las mujeres a ti no no ya está diciendo tú que quieres que diga está bien tú pues si le gusta o no hombre yo nomás los estoy actualizando ok tienes razón tienes razón pues va a estar esta aplicación para varios camaradas que nomás no no larman que no han de saber o que no porque existe y yo no quiero sonar porque no es mi estilo ajá pero existen camaradas que no les gusta ese jale pues sí debe de haber no no puede ser no no yo sé bueno sí pero no son vatos son hay camaradas que no les gusta ese jale no no cómo no no vas a querer no no yo sí tomo y ahorita ahorita puede hablar un vato que diga a mí ese jale y no me gusta y hablan varios tan chulo que no 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 puede ser eso no no les gusta eso no lo ven como una como una cochinada y hay hombres que no les gusta este ir pues como Lamberto Quintero ¿verdad? bueno es que no sé cómo decirlo de otra forma como rumbo al salado la pregunta del millón Lamberto Quintero rumbo al salado usted va a bajar la aplicación yo no la voy a bajar yo pa qué güey para qué no 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 me metan a mí esas cosas a mí eso es como de la vida yo no no me meto que la baja y los que los que hagan esas cosas si ocupen no yo ni ni hago ni ocupo yo se la pago Doncheto que insistencia mejor regreso que se dio muy feo es último pa Carmelo no cállate no sé si ritmo llorar o no sé siga escuchando Doncheto ¡Suscríbete!